¿Conoce usted las consecuencias de la malnutrición? Doctor, explíquenos brevemente qué podemos entender por malnutrición para que todas las personas que nos están viendo o escuchando entiendan un poco más. En forma general, Bruno, la malnutrición en nuestro país es muy frecuente y de hecho no tiene que ver con el tipo de economía que tenga la persona. Porque encontramos que una persona con economía suficiente y necesaria pues realmente puede ser malnutrida. ¿Y por qué? Porque puede llevar al sobrepeso, puede llevar a la obesidad y esa persona puede tener factores de riesgo para las enfermedades crónicas no transmisibles que son muy frecuentes y prevalentes en nuestro país, como hipertensión y diabetes. Es decir, el sobrepeso y la obesidad hacen resistencia a una hormona que es la insulina y puede producir enfermedades como la diabetes. Entonces hay que tener muy en cuenta los hábitos y evitar la comida rápida, que llamamos la comida chatarra. Y de hecho, alimentos que son muy comunes, como mencionaban antes, la sal prieta. Te cuento que, ya volvemos al tema de la sal prieta, te cuento que cuando yo les explicaba a las personas allá, señora, no solo existe la desnutrición o hay algo que se llama malnutrición, me decían, pero si está malnutrido, entienden realmente que es bajo de peso. Ellos no piensan o no entienden, tal vez por el desconocimiento, que es como mencionábamos antes, la educación que tenemos que realizar con estas personas para explicarles que si comen mucho, también es una forma de malnutrición, que los va a llevar a una obesidad, a un sobrepeso. Y como tú llevas a factores de riesgo, son factores de riesgo para desarrollar enfermedades a raíz de la mala alimentación. Factores de riesgo que en un determinado momento, con una buena nutrición, termina siendo un factor protector. Por ejemplo, se mencionaba allá, lo muy importante es la lactancia materna. Si a un niño menor de 6 meses no se le da lactancia materna, eso es una malnutrición. Sí, por ejemplo, malnutrición también es un niño desnutrido. ¿Por qué? Porque no se está alimentando correctamente, de acuerdo a sus necesidades y requerimientos nutricionales. Y lo que significa esto es que ese niño malnutrido va a tener dificultades en el proceso de desarrollo intelectual. Entonces tenemos que considerar que ese niño que lo estamos malnutriendo, en un futuro va a tener problemas. Doctora, ¿qué podemos hacer para las personas de Maraví que no quieren comer, o sea, que ya tienen los alimentos perecibles y evitar la malnutrición? Bueno, los alimentos perecibles estamos hablando de las frutas, de las verduras, de las hortalizas, ¿no? Y no perecibles son los alimentos que duran un poquito más de tiempo dentro de la percha o del almacenamiento donde se los guardan los alimentos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que aprender a utilizar dentro del niño, tiene que comer cinco comidas en el día. En este caso, dos veces o hasta cinco veces, las frutas, las verduras y las hortalizas. ¿Por qué? Porque las verduras, las frutas y las hortalizas contienen alto contenido de vitaminas, minerales, agua y fibra, que son tan necesarios porque esos son los que nos proporcionan la protección o también se los denomina alimentos protectores o reguladores. Entonces, siempre tienen que incluirlos en la alimentación. Es tan básico e importante. Hay que saberlos utilizar al máximo. No solamente los cereales. Tenemos los tubérculos, la papa, la yuca, el verde, que son alimentos que nos van a... Alimentos propios de Manamí. Claro, sí. Y hay que saberlos. O sea, en Manamí, sobre todo, es una provincia donde saben aprovechar al máximo durante todo el día sus prácticas y hábitos de intercambio. Gracias.